¡Suscríbete! ¡Vamos a quebrar en dos! ¡Acuérdate de mí, cabrón! Y te voy a ir arritiando buscando el campeón de la lucha libre a la máscara azul. Chico Manqueros en East LA Review Radio premiering the new single CD released by Chia. ¡Chia! ¡Suelta afuera! ¡Oye! ¡Onde anda tú! ¡Suscríbete! 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 EL DE TEGA�� Colombia ... ¡Ya andran buscando! ¡No me llevas! ¡Bágenera tu carro! ¡Yo vágeno! Yo soy el Lucha Libre, que llevo un cabrón, que es su pues cara, es mío. Yo soy el Lucha Libre, que llevo un cabrón, que llevo un cabrón, que llevo un cabrón, que llevo un cabrón.